¡Hey! ¿Cómo están? Estamos de nuevo en el morder con esta squad. ¡Corran! Millie. Millie no. ¡Hey! ¡Toma! ¡Toma! No puedes jugar con eso. Así es. La única máquina que conozco es... son los androides, pero ya los derrotamos. Una máquina. Una máquina. O sea, ¿quién será el amigo de Vegeta? A ver. ¡Yo soy una máquina! Máquina de tortillas y gotopita madre. Échetele. Échale. A ver, una copita. Vamos a tomar. ¿Qué? ¿Qué nunca has escuchado? ¿Que no hay que tomar de una bebida que no conoces? Esto no se hace. Levi, contrólate, por favor. Yo te doy fondo, yo te doy fondo, Levi. Mírate, hermano. Yo apoyo tu alcoholismo. ¡No! ¡Hey! ¡Ya, Levi, por favor! Esto no es bueno para las multitudes. ¡No! ¡Paren! ¿Qué pasó? Sabemos que en donde decía que el asesino era dos más, pues eso es lo que decía. Pero estoy empezando a sospechar de ti. La verdad, yo creo que lo fuiste tú. No sé, algo me da la impresión. Creo que el color de los ojos, ¿eh? ¡Wow! Tiene los ojos morados. ¿Sabes qué? Yo por qué sospecho. Tengo dos sospechas ahora. La persona acá. ¿De quién? ¿De ella, verdad? Sí. La verdad, no sé por qué me da más espina que es este, güey. Sí. Los ojos. Tiene ojos de ladrón. Tiene, ¿no? Y viera sus cejas, güey. Dicen que los que tienen esa mirada son gente que sabe controlar a la gente, hermano. Es verdad. Ojos de cazador. Es verdad. Ay, perdón. ¡Ah, no! ¡No creo que es él! ¡No creo que es él! Ya, ya se me aclararon las dudas. No, no es él. ¿Hola? Ey, Kiru. Tenemos que hablar. Entra, entra, entra. Te tengo una propuesta. Quítate tú. Préstame el arma y te prometo matar al asesino. Eso es todo lo que te voy a ofrecer. ¿A quién quieres matar? Al asesino. Dime a quién quieres. Baja a la niña. No estoy diciendo nada, lo juro. Estamos hablando negocios. ¿Quién gritó así? ¿Quién gritó así? Creo que fue yogur. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! ¿Dónde tienes a la niña? ¡Ey! ¿Dónde tienes a la niña, maldito? Yo no sé de qué habla niña. Escúchenlo, niña. ¡Está en la cajuela! ¡Está en la cajuela! ¡Ey! ¡Está en la cajuela! ¡Abre la cajuela! ¡Ahí está la niña! Algo me dice que es Chilly Willy, ¿eh? ¿Qué es esto? Suena como un piano cuando toco eso. Pusieron un rapato de Will Smith. Mira. ¡Ah, chinga! Esto es nuevo. ¡Ah, chinga, sí o no! Esta madre es nueva. ¡Ah, chinga! ¿No recordaba a Will Smith jugando Morder? Yo tampoco. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¡Lo putas putas sabía! Por eso me alejé. ¡Ey! Te dedico a una canción, Renox. ¿Usted sabe lo de la cucaracha? La cucaracha. Bienvenido a un nuevo episodio de The Office. Con Michael Scott. Oscar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la madre! Renox, te haces... Tranquilos. Te haces invisible en la noche. ¿No te ves? No mames. Es que soy de Veracruz, güey. Tenías que ser veracruzano. Chino, tú... ¿Qué quieres? Puedes ser el mejor detective del mundo. Cuídanos, por favor. Algo me dice que el asesino vendrá de ese lado porque la luz... ¡Toma, dijiste que estoy chichón! Ok. ¿Por qué tendré que cuidarte? Ok, pero no... Ok, pero no me vas a matar por decir... No me vas a matar por decirte que eres chichón. No es una razón válida. Si me dices que lo sientes, lo consideraré. Lo siento, chichón. ¡Rush! 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 ¡Mátalo, chino! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Rush! ¡Manos a...! ¡Oh! ¡Si lo mataste! ¡Pinche pajarito! ¡Toma! ¡Ay! ¡Nunca voy a ser malo! Yo que soy el más malo. El más malévolo. Acabo de escuchar a Optimus Prime decir... ¡A follar! Esa parte de los Transformers no la vi. En la película dice... ¡Arruda! ¿Pajarito? ¡Oh, loco! ¿Decías de mí? No, no, pajarito. No, no, yo no decía nada, pajarito. Decía que los pajaritos pueden... Deben ser personas respetadas y que no hay que pegarles a los pajaritos. Pero no me... No dijiste eso... ¡No! ¡Pártenle su madre, ¿verdad? A ver... ¿Pero a qué se debe que pateaste los... 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 ¡Ah! ¡Cómo se dice! ¡Ya te voy a matar igual! ¡No! Habías todo marihuana, pero nunca había visto un colibrí con un arma, carnal. ¿Verdad? ¡Pajarito! ¡Por mamá, te lo ruego! ¡Tengo un pocho peado! ¡Tú tienes que ser la voz buena! ¡Pajarito de rojo! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Confío en ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Súltala! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Se me fue la bala! ¡Bajarito, se me fue la bala! ¡Se me fue la bala! Escúchame bien, ponte aquí en mi dedo. Voy a ser el mejor detective que has visto en tu vida. Te lo prometo. Acá tengo la verdadera razón de la justicia. Óptimo, ese cabrón tiene un arma y estaba disparando. ¡Oh, shit! ¡No lo he dicho de tu puta madre! ¡Bájale de huevos! ¡Se escuchan balazos, cabrones! ¡Están balazeando, se están balazeando! ¡Es asesino! Trae una masacre en la oficina. Trae una rehenes y todo. ¿What the fuck? ¿Por qué hay otra? ¿Quién más tiene arma? ¡Abre, abre, 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 abre! ¿Quién es...? ¡Eh! ¡Trae una escopeta, trae una escopeta! ¡Eh! ¡Perdóname, Optimus! ¡Lo siento! ¡Fuiste muy tonto! ¡No me cuchillaste a mí! Amatori, quiero que sepas que... Si el día de hoy muero, siempre te quise, Amatori. ¿O serio? No me digas eso. Vas a hacer que me pongas rojito. Vas a hacer que me pongas rojito. Te quiero abrir otro hoyo en tu cuerpo. ¡Guachá! Bro, aquí ya tengo uno. No me afecta eso. Es verdad. Solamente atraveso tu ropa. Pajarito, ¿qué es esto? ¡Ay, un pajarito! Oye, ¿sabías que esos son venenosos? ¡No mames! ¡Mataste al pajarito, Johan! Te iba a picar, te salvé. Yo no fui. Güey, güey, güey. No hagas eso. Hay muchas personas viéndome en este momento. No puedo morir así. ¡Piensas en el contenido! ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué? ¡No quiero morir! ¡No quiero morir, mi amor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Todo va a estar bien, güey. ¿Quién mató al pinche pájaro? Nada más dime eso. Lo voy a ir a... ¡Casi! ¡Me quemaste la cabeza! Seguro que fue por accidente. Se me salió un tiro. Estuve tomando y ando de pedo. Ok, ten cuidado, por favor. No deberías portar un... ¡No, monstruo! ¡Agua! ¡Pedón de bus! Por favor. ¡No! ¡No dispare! Aquí no hay nada. ¿Cuántas dedos B, Sofín? Cuántas dedos B. Cinco. ¿Por qué? ¿Renox? ¿Renox? Estoy aquí adentro. Estoy aquí adentro. No sé por qué hizo eso, Renox. ¿Qué pasa? Estás acá adentro, ¿eh? ¿Qué tienes en la mano? ¡Me encerró Renox! Me dijo, ¿cuántos dedos tengo? Y le dije cinco y se fue. Te voy a dar otra oportunidad, ¿sí, Cuchurrumín? Te voy a dejar aquí esto. Oye, pero es para matar a la... ¡Oh! Mi momento de brillar. ¡Ay, se los ama! ¡Oye, se los ama! ¡Pinche, se los ama gordo enorme! ¿Por qué Rush brilla? Antes no se veía. Y ahora virilla. ¡No mames! ¿Con qué me morí? ¡Ay, me llegó por la espalda! Tenía escopeta. ¡Hijo de perra! Gameplay con escopeta. ¡Qué hijo de puta! ¡Toma, toma, toma! Parece GoPro de masacre escolar. ¡Pum! Ahí va por otro. ¡Pum! No, la tina. ¡Qué pendejo! ¡Pum! Ahí va por Chili. Ahí va por Chili. ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dylan, eres un pendejo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué gameplay se echó! ¡Ah, sos loco! ¡Nunca soy asesino! ¿Qué no ves que quiero matar a dos más? ¡Ay! Perdón. ¿Viste? No, no, no. Que quiero matar a dos más malos. Ah, ok, ok, ok. ¿Y por qué no todos son como tú, como usted? Sí, ¿verdad? ¡Honrados! Sí, perdón, perdón. Arrimes, al hombre. Ahorita va a salir la carnita. ¡Oh! ¡Ya mero, ya mero! ¡Ya mero, eh! ¡Eh! Ahí va agarrando. Oye, mira, acá entre nos. Sí. Acá entre nos, mira lo que tengo. ¡Oh! Sí, mira lo que tengo. ¡Ay! ¡Pajarito no veas! ¡Pajarito no veas! ¡Ese pajarito que le dice mi mamá ahora le va a decir! ¡Oh! ¿Con qué? ¡Eh, pinche pajarito culero! Luego tú le dices todo a mi jefa. ¿De qué reprebo? Y ahí le va así y le chismeas. ¡Qué mal ando! ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Pajarito, no lo embriajes! ¡Es un niño! ¡Yo también quiero! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ya no fui! ¡Ahora hay que acusarlas con sus mamás! ¡No! La siguiente persona que vea la voy a besar Tiro loco, ¿por qué me haces disparar? ¿Por qué mataste tiro? Se mató con un cuchillo Era de su skin, ¿verdad? Un pistolón Ay, gracias ¡Eh, eh! ¡El cuchillo me va a la mano! ¡Hala, loco! Dame un gameplay de asesino, esos tienen visitas ¡Optimus! ¿Quieres que te amamanten? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Yo también! ¡Chócalas! ¿Sabes cuál es el aspecto bueno de tener momichos? Que a tu pareja le dices, mami Y les gusta eso ¿Ves? ¿Tú tienes momichos? Si yo llego y te digo Si llego y te digo Mi niño, estoy orgulloso de ti ¿Quieres chichitas? ¿Te prende? Yo soy un poquito más, este... Extremo, ¿no? Me gusta que me peguen Me escupan y dicen Te portaste muy mal, hijo de tu puta madre Y yo, sí, castígame, castígame Y así ¡Oh! Ese momichos no lo he probado Decirle que me castigue Que he sido un niño malo Que no me merezco Que te escupas ¿Me escupas? Sí, que te escupas Ok, anotado De que siéntate en la mesa Y ¡pam! Le pega la mesa así ¿No? Y me acerca las chichis Gracias, Renox, la verdad Todo lo que me acabas de decir Lo pondré en práctica Creo que descubrí un nuevo gusto sobre mí Gracias No puedo, de nada, de nada ¡Hala, loco! Boludo 10.000 y Music Está en venta por 10.000 dólares Pongan sus apuestas Sus 10.100 dólares a la de una 10.500 dólares a la de dos 12.000 12.000 12.000 dólares ¿Quién se lo lleva? Se lo llevan a la de una por 12.000 13.000 300.000 dólares 300.000 dólares por Mili Music A la de una 300.000 dólares ¿Cuánto vende tu casa? 300.000 Uno ¡Oh! ¡Un millón de dólares por Mili Music! ¡Un millón de dólares a la una! ¡Un millón uno! ¡Un millón uno a la de una! ¡Un millón uno a la de dos! ¡Mi carro también! ¡Un millón y medio! ¡Millón y medio a la de una! ¡Millón y medio a la de dos! ¡Oh! ¡Estás dando secas dinero si eres un bote extraterrestre! ¿Eh? ¡Una fotografía de Roche desnudo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Ja! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, Ptimos, mira! ¡No mames, pero si está más grande que el tuyo! Ni modo, ya no te llevaron, Mili Ya no se hizo la venta ¡Ay, se fue la luz! ¡No mames! Si no me hice... Si no lo gritas, no me doy cuenta, pendejo, ¿eh? ¡Volvió la luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Vome, vome, vome! ¿Cómo que no más pistas agarraron todo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Dylan! ¡Es Dylan! ¡Corre, corre, corre, pinche cabezón! ¡Gordo cabezón! ¡Es Dylan! ¡Correle, correle, correle! ¡No era Dylan! ¡No era Dylan! ¡Entonces el poico no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dylan, es que dijeron que era Dylan! ¡Dijeron que era Dylan! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Viste eso, papito! ¡Aso! Ya quiero ser malo Solo quiero un puto gameplay y ya Me voy a intoxicar Póngale veneno ¡Ah! ¡La misma mierda! ¡Los videos ya no dan visitas! ¡Ya no tengo visitas! ¡No tengo dinero! ¡No puedo vivir de esto! Tendré que tomar acciones drásticas Voy a hacerme un OnlyFans ¡Suscríbanse! ¡Mi OnlyFans! ¡Oh! ¡Subasta de mi primera nude! ¿Quién la quiere? ¡Subasta! ¡Ofrezcan! ¡Ofrezcan! ¡Empiezamos de 50 dólares! ¡No! ¡No! ¡Gordo! Eres el único que quiere mi nude Pues ya te la regalo, güey ¡Dale, dale la verga! ¡Al humo! ¡Al humo! ¡Hasta que le des a uno! A ver, aquí el latino ¿Alguien muerto? ¿Todo se pasó? Sí, creo que sí Creo que no le diste a nadie Eres muy malo No le diste a nadie Tengo ganas de ir a tocar el piano ¿Vamos a tocar el piano? Yo creo que es lo único que... ¡Recógela! 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 ¡Tiro loco! ¿Quieres explicar ese asesinato? ¡Oh! ¿Has escuchado de la regla Ojo por ojo? Él mató a alguien, Mili Tienes que desperdarte de tu papá Despídete de tu papá ¡Es tu puesta, Armin! Di algo ¡Tiro loco! ¡Mili! Dile adiós a tu papá ¡Un ojo por ojo! Esa es la ley de la vida ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fum! Yo soy... ...el detective Armin Y el día de hoy... ...estamos aquí reunidos... ...para encontrar... ...al malo Se vio perro, ¿verdad? ¿Qué tan serio, eh? ¿Por qué? ¿Te imaginas? Todo solito con una pistolita Yo soy... ...no, es que yo soy... ...el detective Armin ...que está listo ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Oh! Vivimos en una sociedad Donde si llevas una escopeta Probablemente seas el culpable ¡Oh! 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 Ok Si quieres tú quédate con esa, ¿va? Ok, me la quedo ¡Perfecto! ¡En serio! ¡No, güey! ¡Mira! ¡Estoy sonriendo, carnal! ¡No me mate, güey! ¡Ándale! Es no suficientemente sonriente para mí ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Algo así! ¡Así! ¡No! ¿Quieres que te cuente el chiste del pingüino? A ver... ¡A ver! El chiste del pingüino Habían dos profesores Que estaban platicando un día Entonces llegaron al tema de los pingüinos El profesor le dice al otro ¿Sabes? Yo nunca he visto un pingüino Y el otro le responde con asombro ¿Nunca has visto un pingüino? ¡No! Nunca lo he visto No, lo siento Pero tienes que ir a la oficina El director le dice ¿Qué está en la oficina del director? El director le dice ¿Casa aquí? Le dice ¿Es que estaba platicando con el otro profesor Y me mandó aquí ¿Y por qué no he visto un pingüino? El director le dice ¿Nunca has visto un pingüino? No Ajá Lo siento, pero estás despedido Lo despide ¡Alja! Así es la sociedad Lleja a su casa todo deprimido el ex profesor Ok Su esposa le dice ¿Por qué tan triste, amor? Le dice Platicando con un profesor Me mandó a la oficina del director El director me despidió Porque no he visto un pingüino Ok Le dice la mujer ¿Nunca has visto un pingüino? ¡No! Nunca lo he visto Lo siento Pero quiero el divorcio Y le pide el divorcio El marido sorprendido Asombrado Pero sobre todo Triste A la sala Pensativo Por todo lo que está pasando El hijo se le acerca Y le dice Papá ¿Por qué tan triste? Y le dice Mira, es que platicando con un profesor Me mandó a la oficina del director El director me despidió Tu madre me pidió el divorcio Espérate, espérate ¿Por qué no he visto un pingüino? Dice ¿Nunca has visto un pingüino? A ver, así No, nunca he visto un pingüino Lo siento, pero tú ya no eres mi papá No, no quiero Ok Sigue, sigue Sale de su casa Con sus cosas Que puede llevar en una sola malita Un policía se lo encuentra Y le dice Caballero ¿Por qué tan triste? Le dice Pues mire Yo era un profesor Un otro profesor Me mandó a la oficina del director El director me despidió Mi esposa me pidió el divorcio Mi hijo me dijo que ya no me quería Todo Porque no he visto un pingüino Sí Y le dice Nunca he visto un pingüino No Lo siento, pero yo te tengo que meter a la cárcel Y ven Lo mandan a la cárcel Ok En la cárcel Un guardia Otro policía le pregunta Joven ¿Por qué está aquí? Si se ve usted un hombre decente Le dice Pues fíjese que yo antes era un profesor Le dijo Un otro profesor Se mandó a la oficina del director El director me despidió No 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 Voy a llorar Memo, Memo, Memo Aquí está Aquí está Ok Ok Sí, sí Entonces Le dice Pues fíjese que yo antes era un profesor Platicando con otro profesor Me mandó a la oficina del director El director me despidió Mi esposa Me pidió el divorcio Mi hijo me dijo que ella no me quería Y otro policía me mandó aquí en la cárcel Todo porque no he visto un pingüino Ok Y le dice ¿Jamás has visto un pingüino? No Ah, lo siento Pero yo te tengo que matar Y le meto un tiro entre ceja Y ceja Ok En el cielo se encuentran las puertas Cuenta con San Pedro San Pedro le dice ¿Cuál fue la causa de su muerte? Me dice Pues fíjese que platicando con otro profesor Me mandó a la oficina del director El director me despidió Mi esposa me pidió el divorcio Mi hijo me dijo que ella no me quería Un policía me mandó a la cárcel Y el otro me disparó Todo porque no he visto un pingüino Le dice San Pedro ¿Nunca has visto un pingüino? ¿No te has visto un pingüino? No Nunca lo he visto Lo siento Pero el cielo No puedes entrar Y pum Lo manda al infierno Ya no me acuerdo Se encuentra con el mismo El cielo Yo marté Yo marté El diablo se le acerca Y le dice ¿Por qué estás aquí? Le dice Pues fíjese que yo en vida ¡Unta madre! Un profesor Platicando con otro profesor Me mandó a la oficina del director El director me despidió Mi esposa me pidió el divorcio Mi hijo me dijo que ella no me quería Un policía me mandó a la cárcel El otro me disparó San Pedro Me mandó al infierno Todo porque no he visto un pingüino El diablo le dice ¿Que no has visto un pingüino? No Nunca he visto un pingüino Lo siento Pero este lugar es demasiado bueno para ti Y pum Lo manda al último piso del infierno Un cuarto completamente oscuro Soledad En cada esquina Hasta que ve la silueta de un hombre Un hombre sentado en una de esas esquinas Ok El hombre se le acerca y le dice ¿Por qué estás aquí? Le dice Pues fíjate que yo en vida Me voy a sentar Platicando con otro profesor Me mandó a la oficina el director El director me despidió Mi esposa me pidió el divorcio Mi hijo me dijo que yo no me quería Un policía Me mandó a la cárcel Otro me disparó San Pedro me mandó al infierno Y el diablo Me mandó aquí Todo porque no he visto un pingüino Y le dice ¿Nunca has visto un pingüino? No Nunca he visto un pingüino Qué curioso Yo tampoco Qué desperdicio de tiempo Ese vato sigue comentando el chiste del pingüino Tenemos que irnos Gente de YouTube Suscríbanse Dejen su like Para que él se vaya Sí Ya no más chiste del pingüino Sí Me curé Y nos vemos Chau 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 Chau